¡Muy buenas a todos amigos! Y bienvenidos a Total War Warhammer 2 Bienvenidos a una batalla Uno contra uno en el modo Clasificatoria, donde se encuentran Los mejores jugadores, y en esta ocasión Nos escogemos a la facción De los hombres, lagarto ya tocaba, ¿no? Mucha gente, sé que hay mucho fan de esta facción Que hay mucho favoritismo con esta facción Y que tengo muchos ídolos en el canal Que me pedís que juegue con los lagartos Tenéis muchos gameplays, y de hecho ya hice una guía básica De los lagartos y no la cambio, básicamente Lo que es la guía básica cuando la hice Pienso exactamente igual que ellos Una de las facciones más poderosas del juego Pero lo peculiar es que se va a enfrentar La dureza contra la dureza La penetración contra la penetración El caos contra los hombres lagarto Va a ser una batalla Cuanto menos bastante interesante Y el ejército que me he escogido Como estaréis contemplando, es un ejército Muy poco numeroso, pero muy De élite, y sobre todo es un tanque ¿Vale? Es pequeño, aguanta Y tiene mucho daño Dos bastiodones de artilugio solar Por si me sacan algún oro dragón Alguna unidad grande Para poder hostigarla Aquí va a ser la clave La guardia del templo Que va a liderar las primeras líneas Como estáis contemplando También tenemos a Crocar Subido a su... no A un saurio, perdón Al saurio salvaje En vez de a Crocar Para ahorrarme algo de dinero Y con ese hireno me he podido coger El chamán eslizón de bestias Que hace que me saque Una manticora El bastiodón de artilugio solar ¿Vale? Por aquí En esta ocasión he decidido Prescindir de un lore legendario Porque siempre No es bueno cogerse siempre Los legendarios Puedes perfectamente Cogerte un saurio Cogerte alguna otra unidad O un príncipe Si estás jugando Con Breton y etcétera Cualquier otra unidad Que no sea el lore legendario Particularmente Si estás por ejemplo Con los altos elfos Una princesa Eso siempre El no escoger El lore legendario principal O el protagonista No quiere decir Que no vayas a ganar De hecho Las mejores combinaciones De los secretos más rotos Suelen ser Los legendarios principales Porque te ahorras Mucho dinero Bueno vamos a ver El secreto que nos ha sacado El caos Que estamos contemplando Que tiene mucho número Bueno los bastiones Que van disparando Al cole comesoles También tienen Un ogro dragón sagot Un hechicero El caos de fuego Y otro ogro dragón sagot Tiene muchos Bárbaros del caos Paladines aspirantes Bárbaros del caos Más bárbaros del caos Más a dos manos Tienen mucha infantería Pero muy mala O sea Mala en sentido Muy mediocre La más barata del caos Lo cual Mis guardias del temer Los pueden cepillar Pero esta batalla De verdad Me parece una batalla Muy interesante Pero muy interesante A ver que gana aquí A ver quien gana Estoy desnudo Ante esta batalla No sé lo que va a ocurrir O sea No puedo deciros Que tiene ventaja Ni que yo Porque a veces Depende de los ejércitos Que alguien se escoja A veces pues Nos sonríe más la suerte O menos la suerte Este juego tiene un pequeño Factor suerte Que es bueno Imagínate que tú Te escoges un ejército Que el otro Piensas que va a coger otro Y dices hostia He cogido un ejército Que creo que no puedo ganar esto Muchas veces pasa Pero bueno Veamos Veamos A ver que tal Van disparando mis bastiodones Han fallado los dos Me cago en la leche El segundo da Perfecto Menos mal Vamos a ir hostiando por aquí Con esto Este Esta unidad Del estegadón De pellejo duro Que solo me puedo escoger una Nos va a servir muchísimo Creo que va a ser muy Muy clave Ahí está Aguantamos aquí Bueno Vamos a guardia Hay un poquito de lag Pero es por culpa de él No es cosa mía Es culpa de él Pero bueno Es jugable A ver Aguantamos la carga Hacemos la carga Ahí La mantícora ha salido ¿No? Ahí está La mantícora A por el hechicero Y el señor este Vamos a salir ¿No? A por esto Con el ogro Dragon Sabbath Va a estar jodido A por el hechicero Vamos a por el hechicero Velocidad Aguantamos las líneas Vamos 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 Claro El carnosaurio le gana Mira encima con los disparos Nos curamos Nos curamos Mira, mira, mira Ahí está El hechicero está entretenido con este Aguantamos las líneas A cole me lo estoy comiendo Entre los bastiones de artilugio solar Me estoy curando con el saurio Y ahora por detrás El estegado de pellejo duro Le ha hecho la carga Se la ha liado Se la ha liado Y aquí Vas a tirar la bomba esta 3, 2, 1 Ya, ahí Oh, le doy Le he dado Y tú te curas otra vez Que se cure Que se cure el saurio salvaje Y tú vas a ir a por el Aquí, ven, ven Ahí está Se cura otra vez el saurio Perfecto Hacemos bandana aquí Madre mía Está saliendo la batalla De momento redondísima Aquí hacemos bandana de la muerte Las líneas están aguantando Más que de Bueno, bueno, bueno Más que de sobra tampoco Pero están aguantando Vale, ya está huyendo Kolek Seguimos disparando Bien Me hay prisa Atrás, atrás Ponte atrás Cuidado por aquí Vale Se va Kolek Vamos Madre mía el carnosero Como reparta Pues luego nos da un sagot Las líneas están ahí Ahí, eh Los palines aspirantes Al final Al final Los palines aspirantes Este Esto es lo que quería Quería buscar el hechicero Quería buscar el hechicero Ahora vuelve Estoy tranquilo Porque sé que va a volver Estoy tranquilo Porque sé que va a volver No pasa nada El hechicero se va El hola ha usado se va Ahora vuelve O sea, yo estoy tranquilo Porque sé que el carnosero Iba a volver Pam, pam, pam Venga, vamos, vamos A por Kolek 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 Kolek Una vez Una vez ¿Veis? Sabía que iba a volver No, ni el algo Ojito 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 Ven aquí Uh, ha fallado Ha fallado, tío No, no, no Cuidado en los dragonsagos Mira, mira, mira Ven, ven, ven Uy, ha sido de película Si viene el tío, eh Ven aquí Ven aquí Toma Me lo he cargado Toma Uf, que me mata, eh Que me mata al otro Me he cargado al líder El saurio, eh No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos, 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 vamos No tengo miedo, eh Pues las caras de este Mira, mira, vamos Dios Uf, está al límite de vida Ahí me estoy ganando de infantería Vamos Es que, es que es un cazador Velocidad Vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Qué épico Cómo he ido a por Kolek Y se lo ha cargado, eh Le ha pegado la hostia Ahí bien Huye Huye mi Lord, eh No me esperaba que huyese Cuidado Cuidado Aquí tengo a mí este gadón De pellejo duro, eh No, pero no No he esperado que huyese mi Lord Espérate, aquí, aquí Va a ser claro esto Ah, vuelve, vuelve Claro, no, está muerto Vente, 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 vente Vente, 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 vente Voy a hacer esto aquí Esto aquí Una carga por aquí Una carga por aquí Puede ser, nos puede servir Vamos, vamos, vamos Ahora Atrás, atrás, atrás Vale, estoy hablando de pellejo De una estación en las suyas Disparando veneno Eso es Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uh Lo ha fallado Creo que lo ha fallado, eh Vamos, vamos Ahí está Perfecto Vamos Ahí está Qué batallón complicada la batalla ¡Victoria! Victoria para los hombres lagarto Victoria para el saurio salvaje Bueno, ¿cuál ha sido la clave de la victoria? Bueno, a ver La verdad es que puede haber ganado cualquiera de los dos Ha jugado muy bien el rival Pero se ha confiado con Kolek Y a Kolek se le ha liado mucho Porque ha venido El saurio Uno contra uno con el carnosaurio Prácticamente le ha ganado Pero no ha sido la clave de eso Sino el estegadón de pellejo duro Ha hecho que Kolek estuviese rodeado Y a pesar de que su sogro traón es Sagot Han estado machacando al saurio El saurio La ventaja que tiene Bueno, el saurio El carnosaurio El saurio subida al carnosaurio La ventaja que tiene es que es muy rápido Puedo salir, puedo entrar Puedo salir, puedo entrar De hecho, a Kolek ¿Cómo me lo he cargado? Pues básicamente me carga a Kolek Con una carga del carnosaurio salvaje ¡Brutal! Siendo de alguna una batalla Me ha gustado mucho la batalla Creo que se ha ganado por ser el más listo Y luego respecto a la infantería Bueno, ellos El número ha hecho bastante La verdad es que los parientes aspirantes Han aguantado muy bien las líneas al final Pero aquí vemos las bajas De la guardia del templo Que ha aguantado las líneas Como dioses Contra los bárbaros Contra los bárbaros Contra las más a dos manos Y contra los paladines aspirantes Siendo de alguna una grandísima batalla Que se ha decidido al final por la moral Y por quien ha perdido el Lord Legendario antes Quizás si yo lo hubiera perdido antes La batalla se hubiera encaminado Hacia nuestra derrota Pero he sido listo Y he sabido Sácalo Una muy buena batalla También ha sido clave usar el hechizo de bandada salvaje Que debilita mucho las unidades de infantería Y lo he usado también varias veces Contra los ogro traones y cole Y eso debilita mucho y baja la vida Y entre eso y el daño del estegadón de pellejo duro Aparte los bastiones de artilugio solar Con sus rayos Constantemente a cole Ha hecho que baje mucho la vida Muy buen ejército este contra el caos Yo creo que os puede servir consejos Y os puede servir este ejército contra el caos Como digo Tiene aguante Tiene defensa Tiene mucho daño Y habéis visto que hemos podido aguantar A todas estas infinidades de unidades Si os dais cuenta Me saca una Dos Tres Cuatro Cinco Seis unidades Me saca Como he dicho He optado por un ejército Más tanque Pero en esta ocasión ha funcionado Si es así Y os ha gustado la batalla Apoyad el vídeo con un buen like Dejarme un buen comentario Y decirme que os ha parecido Y no sé como titularé la batalla Mejor pongo el carnosaurio saltarín Alguna tontería de estas Porque es que la batalla Se ha declinado hacia la victoria En la clave de la carga del saurio Subir a su carnosaurio Cuando me carga a cole Ha sido ahí Ha sido ahí De hecho haré la captura Y pondré la miniatura Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Y hasta la próxima batalla De Warhammer Espero que igual de espectacular que esta Chao 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 Gracias.